Patito Estrella, brava Brava, estrella Bueno chicos, ahora vamos a modelar todos los de Gran Hermano Algunas personas no quisieran La música, DJ sobre la música La música de fondo La música de mirada El baldo ¡Viva la bolacha! Ahí viene la foto Menos llama Manuel Ibaldo Que se ha ido al baño ¡Ven un poco! Dale, otro pasito Ya estaban con la música afuera Bueno, vamos con imágenes inéditas ahora sí No bloqueen la puerta que estoy mal de la panza Claro, cuando entran no lo dejan salir a veces Comienza la party ¿Qué habrá pasado con el sótano? Bueno Ahí entraban los chicos a la fiesta Fiesta Bobo Marley Para los que recién se suman Bueno, recuerden que cuando se ponen música Tengo que ir silenciando y pausando el video Porque si no me bajan el stream O sea, va a desaparecer por completo Se va a poner toda la pantalla negra Y te van a meter... Se te explota el celular No, mentira, no se te explota el celular Pero bueno Así que bueno Si ya sé que se pronuncia Waldo Pero me gusta bromear, nada más Bueno Arranca con la música Bobo Marley Ah, ese tema es el que dice Agua en el hoyo Fiesta Bobo Marley ¿Habrá algún churrito por ahí para fumar? Oh, qué par de pájaros los dos ¿Qué cerca están esas cámaras? Esas bocas ¿Abrazo grupal? ¿Están todos? ¿Están todos? Ah, por favor Oh, my God Bueno Eh... Tomen una cervecita Sí, sí, sí No, están completamente aislados, eh Siguen completamente aislados Uno de los corazones Y se siente el ambiente ahí más Más romántico Pero de que están en esto, po Difícil, difícil No me hagan Otro temita del Bobo ¿Esto? Difícil Yo no quiero entrar así con todas Sienta mucho que... Oh, me, oh, me Manuel, está bien Manuel, está en su bola No, lo que veo es fome Está Inigo y la Escarcita hoy Estos dos están ahí, eh Andan Sí, sí, sí Están en una La fiesta Ya voy a leer un poquito Ya voy a leer un poquito el chat ahora Cuando se vaya a la pausa Pero... ¿Qué? Un poquito ahí Ya, se hubiera un congelado ¿Un congelado? No se hablan con nadie, eh Por ejemplo, se hubiera un congelado Un minuto, todo con respeto y con cariño El domingo ingresa a Connie, eh Sin agresión ni nada ¿A quién te acerca? Patricio A Patricio A Patricio Me acerco, dice Inigo Con el que peor se llevó Le llevaría un gel para su joven Ah, para el pelo Ah, pero tú Un gel para el joven Le llevaría Claro Ya, y el segundo O a la segunda Connie entra Este... Como entró Romina Urigue En el Gran Hermano de Argentina Así Va a poder nominar Connie Entra a realizar juegos Todo Pero no va a poder ser nominada O sea Entra el domingo Y tiene una fecha de fin El próximo domingo O en 10 días Pero bueno Salud Eh, Waldo Waldo Sí Mentiroso ¿Por qué, oiga? ¿Estás enojado con Waldo, niño? Sí, porque vi cómo me votaba Me votaba toda la... Esperaba que él me votara Porque yo nunca lo voté a él Por ejemplo, lo cachero Ah, quedan dolidos porque lo votó Y después llego a mi casa Veo cómo me votaba Se puso a ver todo A ver quién votaba a quién Está confundido Está confundido No sabe para dónde ir Está confundido El confundido, le dicen al Waldo Bueno, este... Las cosas a la casa La fiesta La vemos aquí En la noche de Playta Chao Claro que sí Dale like a este video Que tenemos que llegar a los miles Vamos, vamos Todos juntos podemos Colaborar con tu like Y después se hacen los buena onda Eso no me parece No me parece ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Tiene que quizá un tipo de estrategia O de confundimiento también? ¿A quién? Sigue la música del Baumarlay por ahora ¿A Manuel? ¿A Manuel? Bueno, sí Y de verdad Bueno, cuídate ¿De quién podría ser amiga? Que tú te imaginabas Y así ya Ah, le hace pregunta Iñigo a la Connie ¿De quién puede ser amiga? Ingresa el domingo, Connie Seguramente mañana Ya esté viajando Para Buenos Aires Con Iván y Pato Veremos Ahí está Lo confirma el mismo Chilevisión Dale, dale, dale Al fin se callaron un rato Camisqui Ahora empieza el error Lo toda la noche ¿Eh? Mira ahí Ujuy como bailotea Bueno Ahí están Las cosas La casa Así está todo En este momento En la casa más famosa del mundo Este Así está todo Sí, sí, sí Claro que sí Bueno Acá nosotros seguimos esperando Ahora se cortaron las imágenes Un ratito Ya van a volver rápidamente Así que quédense ahí Que ya vuelven las imágenes Vayan dando like A dar like, like, like Quiero muchos likes En la noche de hoy Tenemos que llegar a los mil Dale que estamos viendo Las fiestas Estamos viendo las cosas Estamos viendo La casa de gran hermano Todo lo que ocurre Todo lo que pasa A ver Seguimos viendo un poco más Dale La tiene con la clase de zumba Que reingresó Bueno Terminó en la música De Bob Marley Uy Salto total Ahora estamos Escuchando la música original Por eso lo tengo que ir pausando ¡Woo! ¡Kaminki! Waldo charlando con la caja ¿Qué toman ahí? Están como un tupper Tienen Juegan con un bidón No sé qué hacen Ah, ahí estaban las cervezas Entretenidísimos los chicos Ah, así hace el DJ Waa prescribed Wildmos Wild str mocking 失ens The Paradise Wild robot Wild sizes Wild Adult Wild 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 Satisfunction Michelle también pegada bastante a Pedro En la fiesta sobre todo Pedro le encanta la cervecita Muy cercana a Linda También la Michelle Después de su alejamiento de la chama Bar ¿Qué beso? A ver ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí están Ahora Electro Fiesta Bob Marley Están en un ellos Ahí está Felipe Pato, Carlin La remera polémica de Felipe De Patricia, perdón Ah, cambiamos de DJ Lo señala Manuela Yujuy ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso? No me pongas fuera Pare Grato ambiente laboral ¿Y tú, Íñigo? ¿Cómo viviste la casa cuando había una peleita? La Linda Ahí yo me saltaba el tío Para apoyarla Para apoyarla, claro Como gran amigo ¿Yujuy? Si estaba ahí una pelea Estaba ahí atento a lo que estaba pasando Está ahí sapeando ¿Dónde era Anuisa Rafa? ¿A Anuisa Rafa? Sí, Yujuy Yujuy, mirá como ¿Lo ves allá atrás? A Yujuy haciendo DJ Yujuy También lo pueden empezar a contratar En Ibiza En Ibiza Oh, mirá estos dos Están enamorados Muy difícil Y además una placa Que uno de estos jugadores Claramente el domingo En esta segunda temporada Uno se va Acá tenemos Más de 4.000 votos En nuestra encuesta De gran hermano Pero tenemos a Car Que de hecho Logró un poco su cometido Totalmente Ella surgió en la casa Encuentro que es Que temón, eh ¿Quién abandona la casa? Según la encuesta Que tenemos acá Recordemos que esto es solo una encuesta Y el único voto que va a dar Es al 3-3-3-1 Manuel seguiría Según esta encuesta Se ve que la están pasando Oye, mira, mira, mira Oye, Yujuy está piz... Sí, sí, es como Bizarra Parece Bizarrap En serio Yujuy Bizaruy Bizaruy Sería Qué miedo Está con la gente, Carlin Miguel quiere ser DJ Me parece Podría ser Pero yo creo que El buscar como la transparencia Porque yo sí he visto Que la chama igual Es como que va a mentir Estos dos que dieron El consentimiento hoy Según la encuesta Manuel47 Chama 33 Valdo 7% Felipe Carlin 13% Ella quería eliminar Ella quería eliminar Un poco la misión de Carlin Chama Quizás para lograr eso Bizaruy Adjetivo Adjetivo Que tú decís Uno Una Una Adjetivo Ahora ¿Qué pasa por la mente de Chama? Porque ella recordemos que Sal... Escuché el tema que puso Yujuy Pedro, 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 Pedro Pe... De la... Esta... Esta relación Esta relación Que era absolutamente Imposible Ella... Mirá Pedro, Pedro, Pedro Suena Lo hacen saltar a Pedro No, 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 no Espectacular esta parte de la fiesta Bueno Este... Vamos con más Vamos con más Tengo más imágenes Después escucho el audio que tengo ahí dando vueltas Tengo más imágenes De las cosas De la casa De la fiesta Acá en Playta Show ¿A dónde? Si no Y vos todavía dudando si dar like Y vos todavía omitiendo los anuncios A ver Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Pe... Amiga, francamente Le voy a decir ¿Qué pasó? Pedro con su cervecita Fiesta Reggae Ahí está Suena Pedro, 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 Pedro Pe... Remix Me pico un mosquito Che Sin tanta timidez, Pedro Mirá cómo baila Elvisa Yui Sobre que a Pedro no le gusta bailar, pobre Las caras de Peter Nuevo tema DJ Jujuy Baldo, ¿qué toma? Una cervecita ¿Qué hará Connie con este kayak? Ay, mira Carlin Te ha hecho una Shakira También Está bailando Entró el congelado Es Felipe Quedó Quedó Triste Estoy...